El Ayuntamiento de Granada ha comenzado este lunes a enviar las primeras notificaciones informativas a los titulares de vehículos que no podrán circular por la zona de bajas emisiones desde el día 1 de abril de 2025, fecha en la que entra en vigor la nueva ordenanza y a partir de la cual se procederá a imponer sanciones. El envío de estas notificaciones se produce cuando ha pasado un mes desde el inicio de la fase informativa y no sancionadora, previa a la implantación de la zona de bajas emisiones. Durante este periodo de concienciación ciudadana y adaptación, que se va a prolongar hasta el día 31 de marzo, las cámaras de tráfico están llevando a cabo una labor de identificación de las matrículas de los vehículos contaminantes para poder informar posteriormente a sus titulares. El control se realiza mensualmente y se envía una única notificación por conductor afectado. Así, como consecuencia de los datos obtenidos en octubre, se van a enviar notificaciones a alrededor de 34.500 titulares de vehículos contaminantes no censados en la capital y que han accedido a Granada este mes. Recordamos que, según estudios realizados, el 70% del tráfico de la ciudad procede de fuera de la capital. Cada día han accedido entre 4.500 y 10.000 vehículos que no estarían permitidos. Esta medida, que tendrá un gran impacto en la calidad del aire y va a eliminar hasta un 9,5% del tráfico que accede a la ciudad, afectará a los coches matriculados antes de 2001 en el caso de gasolina y a los matriculados antes de 2006 en el caso de diésel y que no estén matriculados en Granada capital. En ningún caso afectará a los residentes en la capital. Los taxis con licencia en Granada, los vehículos de auxilio en carretera, todos los vehículos de servicio público esenciales, como los pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado y policía local, así como vehículos de extinción de incendios, protección civil, grúa municipal, salvamento, ambulancias y otros servicios de emergencia, quedan también fuera de la medida, al igual que los vehículos destinados a servicios públicos básicos municipales, como los vehículos de transporte público, limpieza, retirada de residuos o conservación de la vía pública. Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá conceder autorizaciones puntuales para vehículos de grupos especiales vinculados a la ejecución de obras. Con un área de más de 23 kilómetros, la zona de bajas emisiones, que entra en vigor el 1 de abril, abarca el término municipal de Granada con el límite de la circunvalación y la Ronda Sur. Quedarán libres espacios en la zona como el PTS, Serrayo o Méndez Núñez, para dejar así a los vehículos que lleguen a los aparcamientos de borde y desde ahí coger transporte público o desplazarse andando por la ciudad. La ordenanza no afecta a los terrenos del Patronato de la Alhambra y queda también libre el acceso al cementerio. El complejo deportivo Inacua Antonio Prieto, por la zona de detrás de la estación de autobuses de Granada, era desalojado este sábado ante el sonido de disparos mientras se jugaba un partido de fútbol. Eran aproximadamente las ocho y media de la tarde y hasta las instalaciones deportivas se personaron la Policía Nacional y Local y el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, ya que dos personas que se encontraban en las gradas resultaron heridas, aunque pudieron ir por sus propios medios a un centro hospitalario donde se recuperan de heridas leves. Los agentes investigan lo ocurrido para esclarecer el suceso. En la zona han hallado dos proyectiles del calibre 22 milímetros, una munición habitual en la práctica de tiro deportivo. Los disparos, parece ser, fueron efectuados desde algunos de los edificios de las calles de los alrededores, concretamente la calle Palmita, donde existen varios bloques de hasta siete pisos de altura. El autor de los disparos, entonces, podría haberse apostado en alguno de estos edificios según los testimonios recogidos en la zona. Al efectuar los disparos, atravesaron la calle Palmita, las pistas de baloncesto y pádel y todo el campo de fútbol, hasta impactar en los dos heridos que se encontraban en las gradas que dan a la calle Gran Rey. El gimnasio mantiene su oferta de servicios al 100% y ha retomado la normalidad. España se posiciona como uno de los países europeos con una mayor variedad de paisajes, siendo estos uno de sus grandes atractivos turísticos, desde monumentos históricos, pasando por zonas costeras o paisajes de interior. Andalucía, una de las regiones más amplias del país y de las que más turistas atrae, ejemplifica a la perfección esta diversidad. Un reciente estudio realizado en el Reino Unido ha revelado una sorprendente clasificación de las ciudades más difíciles de explorar a pie en todo el mundo. Entre ellas, Granada se ha posicionado como una de las urbes más desafiantes para los peatones, ocupando el séptimo lugar a nivel global. La investigación, llevada a cabo por expertos británicos, analizó más de 240 ciudades alrededor del planeta, utilizando mapas topográficos para evaluar su caminabilidad. Los criterios principales para determinar la dificultad de exploración peatonal fueron la elevación promedio de la ciudad y el rango de elevación entre sus puntos más altos y más bajos. Granada ha obtenido una puntuación de dificultad de 82 sobre 100, lo que la sitúa en el séptimo puesto. Esta calificación se debe principalmente a su particular geografía, caracterizada por calles empinadas y desniveles significativos. Granada, conocida por su rica historia y su emblemática alhambra, presenta un entorno urbano que combina zonas llanas con áreas de pronunciada pendiente. El casco antiguo, con sus estrechas callejuelas y cuestas empinadas, supone un verdadero reto para los visitantes y residentes que desean explorarla a pie. El Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha el servicio de transfusión sanguínea en el ámbito extrahospitalario para toda Andalucía Oriental, con la incorporación de concentrados de Matías en el helicóptero sanitario del 061, ubicado en el Hospital Comarcal de Baza. El equipo de emergencias sanitarias aéreo del 061 de Granada, compuesto por personal médico y de enfermería del 061 y por personal técnico de vuelo, facilitará a partir de ahora a los pacientes sangrantes en situación de riego vital un completo tratamiento que, administrado de forma precoz, puede salvar vidas. Lo que estamos transfundiendo fundamentalmente son dos aspectos, que por una parte los glóbulos rojos, los hematíes, que todos sabemos que lo que van a dar es oxígeno y los ciudadanos lo van a entender muy bien. Y, en segundo lugar, una parte importante de todo lo que es el ciclo de la coagulación, que es el fibrinógeno. Eso hace que estabilice al paciente y que podamos trasladarlo en unas situaciones bastante favorables dentro de lo que es ese propio accidente o de esa situación grave, trasladarlo al hospital de referencia para que pueda seguir y continuar con el tratamiento adecuado. De hecho, este equipo ha realizado ya dos transfusiones sanguíneas en los primeros días de funcionamiento. La primera, un paciente de Almería, y la segunda, este mismo fin de semana, un paciente en Alcalá La Real. Estas dos transfusiones se suman a la veintena realizada en Málaga, donde ya está activo el procedimiento de transfusión. Dos situaciones graves con hemorragias severas y que se están recuperando, uno en el hospital de Torrecárdenas y otro en el hospital regional de traumatología en Granada. El Centro de Emergencia Sanitaria 061 y la Red Andaluza de Medicina Transfusional están trabajando desde el año 2021 para implantar este procedimiento que ahora continuará de forma simultánea en Sevilla, Córdoba y Jerez. La previsión es que a finales de 2025 todos los helicópteros de Andalucía dispongan de la capacidad transfusional hospitalaria. El grupo de pacientes más beneficiados con esta práctica son los traumatizados graves, accidentes de tráfico, atropellos, precipitados, etcétera, incluyendo también, en menor medida, pacientes con patologías como el aneurisma de aorta o las hemorragias digestivas y posparto. Estos pacientes hasta ahora se han puesto soluciones coloides, pero me parece que una vez pasado como un litro de soluciones coloides, que son como expansores del plasma para que la persona que está sangrando no entre en shock, parece ser que al pasar el litro de expansores plasmáticos es importante ya poner sangre. Llega una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca 2024, que se va a celebrar del 15 al 23 de noviembre. Durante estos días la ciudad se vestirá de gala para recibir a más de 150 producciones nacionales e internacionales junto a lo mejor del talento granadino. Con nuevas galas, actividades gastronómicas, visitas culturales y un amplio programa social, este evento se consolida como el referente del cine en Granada y uno de los festivales más destacados de España. Con todo ello, el Festival Internacional de Cine de Granada se perfila como la edición más ambiciosa y espectacular hasta la fecha en esta edición a punto de comenzar. Se ha preparado una programación excepcional que atraerá tanto a apasionados del cine como a visitantes de todas partes, convirtiendo a Granada en el epicentro del arte y la cultura. Se realizarán tres galas memorables que pondrán de relieve tanto el cine local como el internacional. La gala de inauguración contará con la presencia de más de 1.300 invitados y en ella se entregará el Lorca de Honor al talento al bailaor granadino Rafael Amargo, quien lo recibirá de manos de la actriz Cayetana Guillén Cuervo. El día 21 será la gala al talento granadino, donde se premiarán ocho categorías entre las 51 producciones granadinas seleccionadas y se desvelarán los siete nominados que competirán en la gala final junto a obras nacionales e internacionales. Esta gala final será el día 23 y en ella se otorgará el premio de honor a la trayectoria a la reconocida actriz Marisa Paredes. El festival ofrecerá talleres educativos y actividades dirigidas a jóvenes y estudiantes, conciertos y eventos especiales. Por otro lado, la Diputación de Granada también ha presentado este martes el Granada Fest, que se desplaza este año a Guadix, al Muñeca Arribaza, para promover la música entre los jóvenes. Granada, la ciudad de la Alhambra, es también una ciudad de contrastes económicos. Según los últimos datos de la agencia tributaria, el barrio más rico de la capital, situado en pleno centro, tiene una renta media de más de 39.000 euros per cápita. Mientras, en el extremo opuesto, el barrio de Nortebeiro se posiciona como el más pobre, con menos de 19.000 euros de renta media. La diferencia entre estos barrios, separados por menos de cuatro kilómetros, refleja la brecha económica en la ciudad. A pesar de que ambos han experimentado un crecimiento interanual en sus ingresos, la evolución ha sido desigual. Mientras que el centro de Granada ha visto un incremento del 5%, Nortebeiro apenas ha crecido un 1%. En otras zonas de la ciudad, los movimientos económicos también destacan. El Ralejo ha experimentado un crecimiento del 6,7% y el distrito de Plaza Toros un notable 7,5%. Granada es actualmente la capital más rica de Andalucía, con una renta media de más de 30.000 euros por encima de ciudades como Sevilla y Málaga. No obstante, la diferencia económica en la provincia también es evidente. Mientras que el municipio de Otura es el más rico, con una renta de más de 32.000 euros, Guadortuna se posiciona como uno de los más pobres, con apenas 13.000 euros. Unos datos que reflejan que la proximidad geográfica no siempre implica igualdad económica. Granada se ha despertado con la amenaza de fuertes lluvias que pueden dejar gran cantidad de agua en poco tiempo, algo que va a permanecer hasta entrada a la madrugada. El aviso permanece activado desde la madrugada del martes al miércoles y se va a extender durante toda la jornada del miércoles y primeras horas del jueves. Esto ha hecho que se tomarán radicales medidas de seguridad y prevención y así, por ejemplo, tras suspender las clases en los municipios de la costa y la Universidad de Granada, la Consejería de Educación decidió de madrugada elevar esa suspensión a todos los centros de la Cuenca del Genil, incluidos los de Granada Capital. Además, los centros de día de personas con discapacidad y de dependientes de la Junta, de estas tres zonas, también se han visto afectados por esta medida de carácter preventivo que tiene como objetivo minimizar riesgos. Un total de 94 municipios de la provincia de Granada han visto así alterado su día a día, pidiéndose además a sus vecinos extremar la precaución y no coger el coche, salvo que fuera estrictamente necesario. Tanto la Administración Autonómica, el Servicio de Emergencias 112, la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Delegado del Gobierno y Ayuntamientos de la Provincia han hecho un esfuerzo conjunto para mitigar los posibles efectos que las lluvias pudieran tener en estos días. Por ejemplo, ante la alerta naranja por riesgo de inundaciones, el Ayuntamiento de la Capital ha activado un plan de actuación de preemergencia, desplegando una serie de medidas preventivas para proteger a la ciudadanía. Ayuntamientos como el de la Capital han pedido a la población que se mantuvieran informados a través de los canales oficiales y evitaran desplazamientos que no fueran absolutamente necesarios. El Ayuntamiento también ha intensificado la limpieza de los inbornales en zonas particularmente sensibles a inundaciones, como el Barrio de Bobadilla o el Paseo del Salón. Además, el pasado 23 de octubre, el Ayuntamiento de Granada participó en un simulacro de inundación en el Río Genil, en la zona próxima al Hospital de la Inmaculada, para poner a prueba el sistema que representa un posible desbordamiento. Esta preparación ha permitido fortalecer los protocolos de actuación. En cuanto a la atención a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento ha habilitado dos albergues para darles cobijo. Algunos pueblos han adoptado otras medidas preventivas, como el corte de determinadas zonas. Por ejemplo, en las Gavias se ha impedido el paso por la Cañada Onda o en el camino de los barrancones entre Gavia Chica y el campo de golf. También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado la suspensión de las actuaciones judiciales programadas en los partidos de la costa de Granada, y se ha paralizado la actividad presencial en algunos consultorios médicos e incluso ruedas de prensa y actos de las administraciones y partidos políticos. La Diputación de Granada convocaba una reunión en su sede provincial para coordinar el plan de actuación y medidas de emergencia. El encuentro ha sido presidido por el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, y ha contado con la participación de representantes de diferentes áreas y servicios implicados en la gestión de emergencias y seguridad. El mayor volumen de precipitaciones ha estado en la Alpujarra Granadina y el entorno de la capital y la vega. En su apuesta por la expansión de la conectividad aérea y la atracción de nuevos mercados turísticos, el Ayuntamiento de Granada ha participado en la World Travel Market de Londres, celebrada la pasada semana. Durante esta destacada feria, que ha congregado a más de 4.000 expositores y a delegados de 184 países, el equipo de turismo de Granada ha llevado a cabo una intensa agenda de encuentros estratégicos. En este contexto, el Ayuntamiento ha mantenido 12 reuniones técnicas con representantes de aerolíneas claves en un esfuerzo por ampliar la conectividad aérea de la ciudad a nivel internacional. Destaca la reunión con la aerolínea de Corea del Sur, un potencial mercado turístico en auge. Además, se han mantenido encuentros con alrededor de 20 turoperadores y agentes de viaje de distintos segmentos, así como con medios de comunicación y creadores de contenido británicos, con el objetivo de reforzar la promoción de Granada como un destino único y atractivo en el sur de España. La presencia del Ayuntamiento de Granada en esta feria subraya su compromiso con la expansión internacional y la mejora de la accesibilidad de la ciudad a través de una oferta de conectividad aérea más diversa. Faltan aún casi dos meses para la cabalgata de Reyes Mago de 2025, pero el Ayuntamiento de Granada ya la prepara y este año con algunas novedades. Por ejemplo, pone en marcha un proceso de inscripción para que un total de 15 niños y niñas de entre 9 y 17 años empadronados en la ciudad puedan participar en la cabalgata de Reyes. El sorteo permitirá a los seleccionados ocupar un lugar especial en una carroza inspirada en la candidatura de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el día 22 de noviembre y los interesados podrán realizar la inscripción a través de un formulario en la web oficial del Ayuntamiento de Granada. Asimismo, podrán presentarse en persona en el registro habilitado en la Plaza del Carmen o mediante la sede electrónica del consistorio. Una vez finalizado el periodo de inscripción, se llevará a cabo el sorteo para seleccionar a los menores que participarán en esta experiencia que tendrá lugar el sorteo el próximo 16 de diciembre. Los ganadores serán notificados vía telefónica en el número que indiquen en el formulario de inscripción. Esta iniciativa busca fomentar la participación de todos los niños y niñas de Granada en una celebración tan emblemática como es la Cabalgata de Reyes, a la que a la vez se les va a brindar la oportunidad de ser embajadores de la cultura granadina, participando en una carroza que representa la aspiración de la ciudad para convertirse en Capital Europea en el año 2031. También se ha sabido que el desfile de la Cabalgata del próximo 5 de enero contará este año con 25 carrozas en total. Todavía no se conoce el recorrido que tendrá la Cabalgata, aunque bien que pudiera ser el previsto para el año pasado, cuando la aparición de la lluvia deslució la parte final del recorrido. El Hospital Clínico San Cecilio conmemora el Día Mundial de la Prematuridad con una exposición fotográfica que retrata los momentos más íntimos y desafiantes de tres bebés prematuros en su unidad neonatal. Bajo el nombre de 28 más 1, la muestra reúne 33 imágenes capturadas por el fotógrafo Alex Cámara, padre de los trillizos Iago, Luca y Aisha, en las que documenta desde el final del embarazo hasta las primeras semanas de vida de sus hijos. En palabras de Cámara, estas fotografías no solo fueron una terapia personal, sino un tributo al esfuerzo del equipo médico y a su entrega en el cuidado de los recién nacidos prematuros. La exposición refleja el apoyo continuo de los profesionales del hospital y el acompañamiento de la madre, Yolanda, y de Vega, la hermana mayor. Mi intención era un poco ir retratando lo que iba pasando, tanto la vida de mis trillizos, de mi mujer también, de mi hija mayor también que estuvo aquí visitando, como del personal que está aquí trabajando, haciendo una labor increíble, incomeable. Y nada, la idea era esa un poco, contar un poquito el proceso desde que mi mujer ingresa hasta que nacen los trillizos, el proceso de cuidado, el proceso para salir de aquí, digamos. Y nada, sobre todo para intentar dar visibilidad también al trabajo que se hace aquí y a las familias de niños prematuros para que sepan también un poco lo que se pueden encontrar y cómo va a ser el proceso. La inauguración ha contado con la presencia de autoridades sanitarias, como el delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez Montesinos, y el director gerente del hospital, Manuel Reyes. También han asistido familias que han pasado por situaciones similares en la misma unidad. Los que trasladan son momentos vitales, momentos de vida. Qué sensaciones ha tenido y cómo puede compartirlo, no solamente con personas que puedan pasar por esta misma situación, sino también con los profesionales sanitarios. Yo siempre digo que los pacientes son nuestro centro, evidentemente que sí, pero nuestro eje vertebrador son los profesionales sanitarios. Y también los profesionales sanitarios necesitan de esta exposición, pues para ver reflejado ese trabajo, no solamente en esos niños que son tres preciosidades, como hemos visto esta mañana y como podemos comprobar esta mañana, sino que merece la pena. Que merece la pena ese trabajo, a veces complicado o muchas veces complicado, a veces también con una respuesta que no es la que espera, pero la satisfacción profesional, personal, de poder ver que estos tres niños siguen creciendo, que crecen con su hermana mayor y dentro de ese seno familiar, pues desde luego es de agradecer y es un estímulo para nosotros, al menos para mí como delegado de salud, así lo es. Este año la unidad neonatal del Clínico San Cecilio ha atendido a 353 bebés prematuros, de los cuales 138 requirieron cuidados intensivos. Pues fundamental, porque esto es una forma, como decía antes, de darle visibilidad a esta problemática que tienen estos niños, lo que muchas veces pensamos en el hospital, pensamos en otro tipo de patología, en otro tipo de pacientes y no somos conscientes de que en alguna zona del hospital, pues atienden recién nacidos, que en muchos casos pesan 500, 600 gramos. La humanización es fundamental en la atención neonatal. El equipo multidisciplinar, integrado por pediatras, enfermeras, técnicos y especialistas, implementa prácticas como el método Madre canguro y el contacto piel con piel, que según estudios, acelera el alta y mejora el desarrollo del bebé. Además, el hospital es un centro satélite del banco de leche, lo cual asegura una nutrición óptima en casos de necesidad. Pero yo creo que lo más importante es que la gente que se encuentra en esa situación, aparte de que los médicos, de que los enfermeros, de que todos digamos datos, lo importante es ver que otras personas en esa situación, ver cómo lo han pasado, cómo las cosas han ido bien y cómo ayudándonos uno a otro y trabajando bien, pues al final las cosas salen bien. Yo creo que eso es lo más importante. Para sensibilizar a la sociedad, el próximo domingo la fachada del hospital se iluminará de violeta, un gesto simbólico de apoyo a los bebés prematuros y sus familias en esta lucha de vida. Después de la tormenta llega la calma y este jueves ha llegado el momento de dejar de mirar al cielo con el temor a grandes precipitaciones como las de ayer. A pesar de ello, hasta primera hora de la mañana se han producido algunos chubascos en Granada y su área metropolitana, que han seguido gran parte del día en otras zonas de la provincia, como la del Poniente. El Ayuntamiento de la Capital, una vez desactivada la alerta naranja por lluvias intensas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, desactivaba también esta mañana el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia por inundaciones. En la capital no se han producido daños de consideración, en gran parte gracias a la ejemplar actitud de la ciudadanía que ha seguido en todo momento las indicaciones dadas por los servicios de emergencias, según ha detallado el consistorio. En la provincia de Granada las mayores incidencias llegaron con el desbordamiento del río Salarillo, en Fuente Vaqueros, el barranque del Juncarillo en Alendim y en Santa Fe el Arroyo Salado y Cañada del Francés. En la mala y la costa también tuvieron grandes crecidas de ríos. El servicio de emergencias 112 ha atendido durante toda la noche 244 incidencias relacionadas con la dana en Andalucía. Motrí la primera hora de la noche y localidades malagueñas como Marbella, Pizarra y Álora durante la madrugada han sido los puntos de mayor actividad. Hoy los escolares y universitarios no han tenido clase, pero poco a poco la ciudadanía ha vuelto a la normalidad. Granada se pone a la vanguardia en el uso de tecnología para la gestión de espacios públicos. La alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, ha anunciado la implantación de un sistema de inteligencia artificial en el cementerio municipal de San José para controlar la afluencia de visitantes y optimizar el cuidado de sus jardines. La iniciativa incluye sensores en los accesos al Camposanto y en las zonas verdes, lo que permitirá monotorizar en tiempo real el número de personas que acceden al recinto y también las condiciones del suelo en los jardines. Asimismo, Carazo ha informado que el Ayuntamiento ha destinado 40.000 euros a la reforma integral del área de atención a las familias y la habilitación de un espacio específico para la entrega de cenizas. El objetivo es ofrecer mayor privacidad y solemnidad en momentos delicados como este. Granada se une así a las ciudades que integran la inteligencia artificial en sus servicios públicos, buscando la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos y ofreciendo una atención de calidad a sus ciudadanos. La provincia de Granada contará con una de las mayores inversiones públicas de su historia. Ya se conocen los presupuestos de la Diputación para 2025, 418 millones de euros. Así lo ha dado a conocer el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez. De entrada, el 35% del presupuesto irá para políticas sociales. Como novedad, se incluye un programa de playas inclusivas que facilitará el acceso al mar para personas con movilidad reducida. Además, se creará la primera unidad de información para las mujeres en municipios pequeños, con atención online y presencial. Un recurso pionero que apuesta por las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género. Para el próximo año, Diputación contará también con la primera unidad de salvamento y rescate en la provincia. Del mismo modo, se crearán 26 nuevas plazas para bomberos. La novedad, la primera unidad de salvamento y rescate de la provincia. 15 bomberos especializados y formados para ello, o el presupuesto cuenta con la formación para ello, una unidad canina va a estar ubicado en Guadix y, como decía, será fundamental y es fundamental viendo también la realidad que ha azotado a España y Granada en los últimos días. Pero eso no es todo. La provincia también verá mejoras en infraestructuras. 9,5 millones de euros se destinarán a carreteras, destacando el estudio para desdoblar la vía de Ojíjares al Parque Tecnológico de la Salud. También habrá inversión en los llamados proyectos estratégicos, como la senda del litoral o la piscina olímpica de la ciudad deportiva, entre otros. Un presupuesto histórico en cantidad, con nuevos proyectos, que crea nuevas oportunidades y, sobre todo, que ha sido fruto de la escucha activa. Para los jóvenes emprendedores se activarán ayudas de 1.000 euros y también habrá un cheque bebé del mismo importe para familias que vivan en zonas en riesgo de despoblación. Asimismo, 10 millones de euros se destinarán a políticas hídricas para un uso eficiente del agua y más de 3 millones para renovar instalaciones deportivas en toda la provincia. Unos presupuestos que, si nada lo impide, podrían entrar en vigor el 1 de enero, tras su aprobación en pleno. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado un nuevo plan para darle más verde a la ciudad. A partir del 17 de noviembre, arrancará el programa de renaturalización de espacios urbanos 24-25, con la primera plantación de árboles en el Barranco de la Zorra, en el Distrito Genil. La primera edil compartió estos detalles en el Congreso Internacional sobre Cambio Climático en Andalucía, celebrado en Jerez. El programa incluye la plantación de 600 árboles en varios puntos de Granada. Además, abarca la restauración de zonas verdes en unas 800 hectáreas durante los próximos 50 años. Durante la primera fase, se espera la participación de asociaciones vecinales y escuelas, quienes recibirán capacitación para ayudar en la forestación. Por otra parte, Carazo anunció una inversión de 3,5 millones de euros en energías renovables para la estación depuradora de Los Vados, con el objetivo de hacerla autosuficiente y convertirla en un ejemplo de sostenibilidad. También destacó un proyecto para crear una barrera vegetal en la circunvalación de la ciudad y la Ronda Sur, que ayudará a reducir el ruido y la contaminación del aire. La Ronda Sur, que ayudará a reducir el ruido y la contaminación del aire. La Ronda Sur, que ayudará a reducir el ruido y la contaminación del aire. La Ronda Sur, que ayudará a reducir el ruido y la contaminación del aire.